Fue una noche de enfrentamiento político en el Capitolio. A pesar de horas de debates y de negociaciones de último minuto, no se logró llegar a un acuerdo. Hay 50 votos a favor y 49 en contra. La moción no ha sido aprobada. Los republicanos no fueron capaces de reunir los 60 votos necesarios para aprobar el presupuesto del Estado. Como consecuencia, cientos de miles de funcionarios públicos dejarán de percibir sus sueldos. Tras la votación del Senado, la Casa Blanca declaró que los demócratas se comportaron como perdedores obstruccionistas. Una opinión que comparte el líder de los republicanos en el Senado. Lo que hemos presenciado en el hemiciclo es una decisión cínica de exponer a millones de estadounidenses por juegos políticos irresponsables. El cierre del gobierno federal podría haberse evitado. Por su parte, el senador demócrata Chuck Schumann declaró que hizo todo lo posible para apoyar a los republicanos. Él estaba dispuesto a aprobar fondos para el muro de Donald Trump a cambio de que éste suavizase su política de inmigración. Nadie es más responsable de la situación en la que nos encontramos que el presidente Trump. Él negó dos acuerdos bipartitos, incluyendo uno en el que propuse negociar la construcción del muro. Los senadores demócratas no están dispuestos a ceder en una demanda fundamental, la garantía de derechos para 800.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como niños. Según los republicanos, esto equivale a tomar de rehén a personas comunes y corrientes. Pero los demócratas cuentan con el apoyo de la población. Patriotism. State of Massachusetts, el próximo.